Evangelio de hoy Miércoles 31 de julio de 2019 Primera lectura Lectura del libro del Éxodo Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando estaba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvió a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Santo eres Señor Dios nuestro Ensalzad al Señor, Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Él es Santo Santo eres Señor, Dios nuestro Moisés y Aarón con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor Y él respondía Santo eres Señor, Dios nuestro Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos y la ley que les dio Santo eres Señor, Dios nuestro Ensalzad al Señor, Dios nuestro Postraos ante su monte santo Santo es el Señor, nuestro Dios Santo eres Señor, Dios nuestro Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría Va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que Al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dulce huésped de nuestra alma Espíritu Santo ven a visitar nuestro corazón Para que nos ayudes a encontrar los verdaderos tesoros por los cuales vale la pena dejarlo todo Haznos dignos depositarios de tus dones E ilumina nuestra mente y entendimiento para escuchar tus palabras En este momento de oración en el que venimos humildemente a pedirte tu ayuda Santifica nuestra vida para ayudar a otros a encontrarte Corazón de Jesús lleno de bondad Llena nuestro corazón de amor por ti y por los demás Concédenos conocerte para amarte y poseerte como nuestro único tesoro Haznos instrumentos de tu amor Para que todos se beneficien de las riquezas de tu gracia Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Es más difícil adiestrarnos en los negocios del mundo que en los negocios espirituales Los primeros los medimos con ganancias materiales y tangibles Mientras que los segundos solamente los medimos con la fe y el amor Esto no significa que sea difícil encontrar las riquezas de la vida espiritual Más bien quiere decir que si nosotros no podemos Hay que asesorarnos con quienes conocen este mundo de negocios de la eternidad Dios nos ha dado muchos medios para poder encontrarlo a él La palabra de Dios en las sagradas escrituras La vida y ejemplo de nuestra Virgen María Los sacerdotes, los santos, los ángeles y tantas y tantas personas de buena voluntad Que viven una vida ejemplar Las comparaciones que nos pone el Señor con su reino Las entendemos con facilidad Porque conocemos lo que vale un cofre lleno de monedas de oro O una perla de valor incalculable Aunque nunca las hayamos tenido en las manos físicamente Para nosotros debe haber solo una perla Como le expresa el pasaje Pues no son varias porque disminuiría su valor Nuestra única perla preciosa es Cristo Y quien lo posee Conoce su valor Quienes no lo conocen a él tampoco saben cuál es nuestro tesoro Por el cual podemos llegar a dar hasta nuestra vida Como lo han hecho los mártires y los santos También hay quienes encontraron el campo donde está ese tesoro Y vendieron todo Y luego lo compraron Ellos son los que eligen la vida creyente La vida consagrada Ellos dejan todo con tal de poseer las praderas donde está el tesoro Las praderas donde llegan a reposar y a descansar Porque Cristo, el buen pastor, es su único tesoro Y es el único que nos enseña a valorar las cosas en su justo precio Santa Teresita del niño Jesús decía Jesús, dulzura inefable Convertidme en amargura todos los goces de este mundo Quien encuentra este tesoro Solo le pide a Dios no perderlo Una sola es la verdad Uno solo es el camino Y una sola es la vida Todo lo demás lo hemos recibido de Dios en este mundo No es malo, al contrario Pues si hubiera sido algo malo Él nunca nos lo habría dado Pero las personas Las cosas Lo material Está subordinado al único valor Que está expresado en el primer mandamiento de la ley de Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas En esta relación lo demás será un don Y una oportunidad para alabar Y para agradecer a nuestro Padre Dios Amado Señor Bondad infinita Te alabamos y te damos gracias por habernos creado Por habernos permitido acercarnos una vez más a ti Y conocer un poco más Mira nuestra indigencia y nuestra pobreza Socorrenos No permitas que nuestro corazón se llene de las cosas que tienen un valor efímero De las que caducan De las que son pasajeras Y sobre todo de las que nos vacían el alma Y que nos apartan de ti Vacíanos de nosotros mismos y de nuestros egoísmos Para que solo tú Puedas llenar el alma y los ansias de la felicidad eterna Que tu palabra Sea nuestra prenda de eternidad para ganarnos el cielo Y los tesoros que nos has prometido Amén Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias Gracias